Las corporaciones locales de rescate recibirán una serie de capacitaciones durante cuatro meses, desde atención a desastres hasta atención prehospitalaria, esto con la intención de profesionalizar su servicio a la comunidad. Dentro de las actividades seguimos con la capacitación continua, la cual estamos trayendo demasiada capacitación a la ciudadanía y a los cuerpos de emergencia. Estas capacitaciones se impartirán desde el mes de agosto hasta noviembre, primero con un curso en Tijuana destinado al cuerpo de bomberos, tocando temas sobre combate a incendios, rescate y primeros auxilios. Después, en Puerto Peñasco, se atenderán temas de atención prehospitalaria y finalmente con la capacitación a todos los sanluisinos sobre reanimación cardiopulmonar. Para que la gente esté más preparada ante una situación de emergencia, la verdad que un agradecimiento a los cuerpos de emergencia que siempre están al pendiente de la ciudadanía. El director de Protección Civil, Ricardo Trigo, invitó a todas las corporaciones de rescate a acercarse para seguir en capacitación continua y así poder salvaguardar la vida de los sanluisinos. Con información de Juan Pablo Arenívar, Midori Becerra, Meganoticias.